Yo tenía mi hermano, mi hermano el más grande que era y que yo creo que siempre me llevaba y era la única que le tiraba a jugar al fútbol. Mi hermano no quería saber nada y a mí siempre me gustó, de hecho en mi casa te lo van a contar siempre a mi mamá, todos que me ponían un vestido y yo no quería saber nada o no sé, me querían llevar a jugar, no sé, con las muñecas y yo le sacaba la cabeza a la muñeca y me ponía a patear con él, no sé, hacía desastre. Me daba una muñeca y lo menos que hacía era jugar con ella. Mi día es bastante complicado, yo me levanto a las 2 de la mañana a trabajar, entro a las 2 de la mañana a trabajar en realidad, vivo en Devoto con mi pareja, con Vero, que es la madre de mis dos hijos. Nada, entro a esa hora, no tengo horario de salida, es más o menos a la hora que nos guiaremos, o sea, eran tipo 2, a veces por ahí con suerte un poquito más temprano salimos del mercado, que después tengo que ir a entrenar. En el mercado yo hago de todo un poco, en época de sandía, pesar las sandías, o a veces me pongo al público a vender, o sé, o me pongo en la oficina un rato a facturar, a hacer, hago de todo un poco. 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Cómo juego? ¿Cómo juego? En el que se encuentre con los varones, en el club de barrio de mi casa, defensores de judición, que jugaba con la categoría 99. Porque como soy categoría 98, el técnico de esa categoría nunca quise que, como soy mujer, que jugara para su categoría. ¿Cómo era ese momento que el técnico de la 98 te decía bien? Sí, yo cada vez que decía eso me ponía mal. Hasta el día de hoy, imagínate que me acuerdo, me ponía mal, obvio, porque yo decía no, no voy a jugar, entonces no voy a jugar, porque era difícil que juegue en una categoría menos. Porque está todo como reglamentario también, usted tiene que jugar en tu categoría. Entonces como el de la 98 no me dejaba, yo siempre decía no, no voy a poder jugar, y de ahí, bueno, me trucharon el documento, va a jugar con el documento de otro nene, que me llamaban como, a veces cuando en los partidos me tenían que llamar como el nene, o sea, el documento. Claro, Lorenzo, en realidad me decían Lorenzo en todos lados, cuando yo iba, pero cuando yo faltaba un nene, jugaba con el documento de él y a mí me tienen que llamar como el nombre del nene, se me faltó. Nosotras tampoco teníamos mucha idea, si habíamos conocido el caso de Pamela y Mariana Blanco, que fue lo que más o menos nos llevó a querer hacer lo mismo. Era como algo muy lindo ver dos mamás que tengan hijos. Y ahí empezamos a preguntarles a ellas, a ver cómo habían hecho, dónde habían hecho. Entonces nos recomendaron un lugar, un centro de fertilidad, donde nosotros asistimos ahí y empezamos con el tratamiento. Después de 15 días teníamos que esperar a que le hagan los estudios, o sea, de nuevo una ecografía, le hacían una ecografía para ver si había quedado o no. Nosotras, ansiosas las dos, que no aguantamos, a los 10 días o antes se hizo un test. Y como vamos, 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 vemos que tocan la puerta ahí en casa, era el delivery de la farmacia, que trajo un test y nada, se lo hizo hacer, se lo hizo hacer ahí y ese día saltó que sí. Por suerte salió todo esto del tratamiento, de la tecnología y todo esto, que dos mujeres pueden ser mamás, ¿no? A los 13 años, casi cumpliendo 14, que no se podía, yo debuté en primera. Me pusieron a jugar igual, a una semana, dos semanas, de estar por cumplir los 14, que fue contra Huracán, el clásico, lo habíamos ganado todo y bueno, después cuando se enteraron de mi edad, pidieron los puntos, lo perdimos, perdimos el campeonato, fue mi culpa, y un montón de cosas. Rompí que todos los, todas las condiciones para poder jugar. Sí, rompí todo, es verdad. Rompí que todos los,